¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Romy de RomyPlays Y pues nada, vamos a continuar por donde lo hemos dejado que prácticamente era en nada O sea que nos habían matado por la cara y nos habían dejado sin nada, no tenemos loot, no tenemos nada Así que vamos a ver Vale Voy a ver a mi casa porque es que... Algo, digo yo, algo nos podemos llevar Bueno, tenemos comida Es que no sé, no sé, no sé, me voy a llevar la cuerda por llevarme algo, pero vamos que es que... No sé, no sé qué hacer O sea, es que... Ni idea No puedo hacer ningún arma Bueno, mentira, sí Voy a recoger cosas y voy a hacer un arma, sí Me voy a pensar, claro ¿Por qué no? No es lo mejor del mundo mundial, pero... Es que ni siquiera puedo talar A ver... Vamos a pensar que puede haber por aquí madera porque no puedo talar nada Ay, mira, uno por aquí Vale Bueno, que salgo del mapa Ay, otro por aquí Y a ver porfa, necesito uno más, porfis, porfis No... No... Wow, tíos, no me hagas esto, porfavor Estoy a la ilusión del mundo que tenía yo en este juego Y voy a la cago porque yo soy así de guay Bueno, vamos a ver si aquí hay algo Nada Vaya por Dios De verdad, no hay nada de madera Nada, de nada, de nada, de nada Increíble Chicos, de verdad, o sea, flipo Seguro dando vueltas como un tonto, tío, pero es que... No, esta era una piedra Nada, ni un palito, nada No podemos hacer el arma, entonces Bueno, voy a ver si había otro... Otra arma que se pudiera A ver Ay, perdón Pensé que iba a coger algo, pero no A ver esta Wow, todo pide en tres Qué mal Qué mal, qué mal, qué mal Bueno, no pasa nada Es que... Yo me iría Me iría, pero con lo opuesto Porque es que, claro ¿Y qué hago? Es que no puedo hacer otra cosa Vamos a luchar contra ese cabrón Bueno, es que no quiero luchar Quiero ir a por mis cosas Porque es que... Chicos, teníamos un montón de cosas O sea, teníamos tornillos Teníamos... No sé cómo se llama aquello Vamos, que podíamos hacer La radio O sea, ¿podemos arreglar la radio? No recuerdo qué más Unos zombies atacados a Jack Y necesita ayuda ¿Sabes qué te digo? Que le den por culo Yo no voy más a esas mierdas A ver ¿Dónde estaba? Ay, chicos, ustedes se acuerdan Porque yo no me acuerdo ¿Dónde coño estaba? Wow, yo creo que esta ya se apareció ya Sí, yo creo que ya desapareció Estamos como por aquí, pero... Que por eso no se han dado cuenta Pero dice que queda una hora para que nos invadan los zombies Bueno, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a ir a otro sitio No tenemos ningún arma Ojo, no tenemos ningún arma Pero no nos queda otra Ah, eso se ha negado O sea, que no podemos ir a todas partes Venga, vamos a ir aquí Y vamos a intentar coger madera Porque queremos hacernos armas Porque al parecer hemos perdido todo Cuando digo todo es todo O sea, nos hemos quedado sin nada Increíble que no nos dejen reaparecer No sé En el sitio donde morimos o algo Increíble No sé, en otros juegos Pues te dejan ir a buscar el loot Pero se ve que aquí no Aquí ese cabrón pues se habrá quedado con todo Increíble Es que no tenemos nada Nadita Así que Con lo opuesto vamos Nada, si nos encontramos un zombie Por ahí decimos hola Porque ¿Ves? Será cabrón Es que no puedo Te hace otra cosa ¿Cómo me mates, tío? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué mata? ¿Será cabrón? Joder Pero claro Es que ahora no podemos ir a ningún sitio No tenemos nada No tenemos armas Joder 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? De verdad ¿Qué hacemos? Guau Coge el arma Sí, por favor Un machete Ay, gracias Gracias ¿Por eso tenemos que apagar? Ah, no, no Claro O sea, sí, perdón O sea Vale, vale Vamos a poner Esto por aquí Porque si no Ah, vale Vale, no me deja Ay, la madre Que te trajo Nada Otra vez Sí, nada Bien Bien, bien Sí O sea, ya de por sí No tenía nada Ahora tengo menos De nada La tengo menos De nada O sea, me han quitado todo Así que no tenemos nada, chicos Ni para comer tenemos Bueno, no sé si habré dejado aquí comida Nada, tampoco No, mentira No, mentira, claro La carne que me habían dado Ay, chicos 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 Es que yo creo que aquí solo tengo semillas Sí Guau ¿Y ahora? ¿Qué será de nosotros? Vamos a coger vallas Porque si no Nos moriremos de hambre Guau Tío Tenemos que ir a algún sitio Aunque sea así Sin nada Con lo opuesto Es que no podemos hacer otra cosa Madre mía Qué mal Qué mal Qué mal O sea Este va a ser el de los peores vídeos Que vamos a hacer Porque es que Es que no se me ocurre nada No se me ocurre nada Va, otra mierda Que no voy a ir a ayudar a nadie Hay un avión estrellado Vamos ahí Venga Correr Sí que encima nos queda la energía O sea Yo voy aquí Y vamos a hacerlo como ayer O sea Voy Cojo lo que haya Y me largo con la misma O sea No pienso ayudar a nadie Porque vamos ¿Para qué? Todo el mundo viene a atacarme Tío Es que flipo Flipo De verdad Yo flipo Increíble Venga, sí Anda Guau Por favor Con un machete No voy a hacer nada Además voy sin ropa O sea que Me van a matar Con mirarme solo ¿Qué va? Increíble Ay Dios Me da un miedo Es que me da miedo Ay que voy con miedo En serio ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Venga! Por favor Coge todo Venga Corre Nos ponemos esto Y nos ponemos esto Venga Bien ¿Y nada más que lutear o qué? No En cuanto vea a alguien Me va Es que me voy No me he suelido dos veces Coge y me marcho Coge todo Venga, sí Vamos a comer Porque sé que no tengo nada Es que voy con cuidado Porque me da mucho miedo De verdad Voy a ir pegadita aquí En el mapa suele salir Si hay alguien Pero Por si acaso Guau Es que oigo ruidos Y me acojono Chicos Voy a coger Madera Porque Ah Si no Se dejaron sin madera Qué cabrón Con la misma voy ¿Eh? Como me digas Hay sobrevivientes Adiós 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 Sí, claro Si no tengo Porque necesito Un pico O algo Vale Esto no puedo Lotearlo Voy dando vueltas Porque es que en serio Me quiero ir Porque sé que va a aparecer Alguien Que va a tocar Va a tocar la moral Vamos Y Y no Dios mío Dios mío O sea Que a cojones Por favor Qué miedo estoy pasando En serio Pero miedo Miedo Ay 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 Venga Vamos a usar esto Y esto lo tiramos Bueno Tenemos un tornillo Yo un móvil Increíble Un puto móvil Vamos por aquí Vamos a coger uno de estos Ay Y he oído ruidos ¿Eh? Ay Dios Vale Me deja coger esto Perfecto No quiero más agua Vamos a ver esto ¡Ah! No Corre ¡Oh! Dios En serio Paso mucho miedo De verdad De verdad Estoy pasando mucho miedo O sea Yo creo que es El vídeo Que más acojorada estoy Vale Vamos a coger esto Y vendas Vale ¿Por qué podemos cambiar Las vendas? Pues Mira Podemos cambiarlas Por esto Porque podemos Usarlo Perdón Esto Vamos a cogerlo Vale Vale Ah vale Que están vacías Vale 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 Pobrecillo No me alegro De nada No me alegro Vale Vale Muere Cabrón Ya me ibas a asustar Vamos a hacernos Muchos picos Que como me trabe Me vengo aquí a vivir Bueno No creo que pueda Soberamente Esto nada más Que será algo Momentario Y tal Ay 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 Es que En serio Lo siento Pero es que Voy con un puto miedo Voy con un miedo Que no es ni normal O sea Ya saben lo que pasó Tío Y yo No estoy para Hasta esto Porque es que ¿Qué va? O sea Quiero volver a casa Pero quiero Lutearlo todo Jope Es que quiero tener Varias armas Porque esto No vuelvo otra vez A pasar O sea Lo siento Pero no Vale Creo que de aquí Ya no puedo tener Nada más Ay Mierda Vale Nos podemos ir Chicos Vámonos Solo ahora Mochila militar Machete No gracias Venga tía Ah Que no me va a salir Porque no cabrón Porque no me va a salir Se imagina que no me quedo Atrapada aquí Para siempre Me muero Chicos Se ha bugueado Ay Que susto Joder Es que vi que venía Alguien detrás Y ya me estaba Acojorando De verdad O sea Dios Que miedo Wow Que va Que va Que va Venga Que sí Ahora aquí ¿Quién coño Se ha muerto? Sí Claro Mira Tu puta madre Chicos Y si está aquí Y si está aquí Aquí el luz ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a por ello ¿Qué hacemos? No, no, no No, no No, no Ya aprendí Ya Ya aprendí 9 minutos ¿Vale? Venga Saben que no te digo Que les den No, estaba más abajo Donde estaba la luz Así que no voy a caer Mira lo que me queda De energía Yo ya vuelvo para casa Y me voy pitando A las cajitas En serio O sea Es que no pienso ni mirar para atrás Porque que va Que va Que va O sea No No, no, no A mí ya estoy Y no me pilla más No Voy a hacer 20 toneladas de armas Un ejército Y lo que sea No A ver, venga Ahora mismo este es el sitio Más seguro que tenemos Venga, a ver chicos Vamos a ir dejando cositas ¿Vale? Por ejemplo Vamos a dejar el móvil este No nos hace falta Esto de oro Al parecer No sabemos Para qué lo queremos Esto El periódico este También de momento Lo vamos a dejar ahí Y esto lo vamos a dejar aquí Vale Bueno, mentira Esto no lo llevamos Porque creo que Nos va a hacer falta Vale Ahora Me voy a ir para aquí Me voy a poner la puerta Por otro lado Porque ya me tiene harta Si no me equivoco Vamos a dejar aquí Las latas de comida Estas Y vale Y ahora Nos vamos Creo No sé para qué Me fui de un sitio Para otro La verdad Ay Que tenemos más tornillos Bueno No pasa nada Vale Yo creo que de aquí No tenemos nada ¿Verdad? Bueno Tenemos esto Quiero decir Que para qué nos hace falta Pero bueno Ya sé mucho para qué Ah Tenemos esto Lo voy a poner ahí ahora Voy a preparar Para que lo quiera Vale Entre menos cosas Tenga aquí guardados Inútilmente Mejor Esto Esto Y yo creo que ya Nada más Sí Aquí nos lo pedían ¿Era aquí? Bueno Era en el otro también Pero bueno Da igual Vale Vamos a coger plantas A ver si hay algo Plantas no Eran plantas Sí O piedras También eran Que las hemos cogido todas A lo mejor No Pero ¿Dónde te vas ahora? Que no he salido Que no he salido del mapa Hola Madre mía ¿Dónde se ha ido ahora? No Venga Por favor No Que yo no quería salir fuera Solo quería ir a buscar No, no, no Quita, quita Además solo tengo 10 Entra, anda Entra Tranquilita Ay, bueno, 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 bueno Por lo menos hemos dejado Las cosas dentro Tenemos unos pantalones Y unos zapatos Me da pena por la gente Que está estrellado, ¿no? Pero bueno Es supervivencia Ah, es que salí del mapa Pero mira Yo no sé dónde fui Vamos a buscar piedras Aquí hay una Porque Quiero hacer armas Vale También queremos de esto Ay, perdón Ya empezamos ya Ya empezamos Vamos a coger piedritas Todas las que podamos Ojo No tenemos comida, eh Ah, ahora sí hay uno Que bien Vale Bueno Vamos a ver Vamos a crear un pico Un pico, sí Lo voy a dejar ver Pero bueno Y una lanza Porque es verdad Que no tenemos Para esto necesitamos Dos cuerdas Ah Pues no sé cuántas cordas Tendremos Es que necesito una Esto tengo que aprenderlo ¿Para esto? Vale, no De momento no Y una hoguera También necesitamos Wow Es que son cinco Y para esto son Ah, para esto no Cinco Para hacer esto Porque quiero hacer uno Vale, venga Dos más de esto Y dos Vale Venga Les estoy mareando Chicos Seguramente ¿Verdad? Bueno Vamos avanzando Un poquito La verdad Que es que Estábamos Un poquito Ah Aquí tenemos otro Semillas también Aquí hay uno No Bien Hemos salido de nivel Vamos a ver Qué habilidad nos da Ay, no, no Que me salgo Desde el mapa No me digas A mí Que no tengo más Ni más plantitas No Por lo que se ve ¿No? Bueno Pues para lo que tenemos Vale ¿Qué nos hace falta? Pues coherentemente Nos hace falta En realidad La mochila Ay Si no me estoy Contra esto De verdad No Gili Y las cuerdas ¿A qué hemos perdido Las cuerdas? Me cago en la leche Que sí Que perdimos las cuerdas Contra el subnormal ¿A qué? Ay, esto ¿A qué coño sirve? Es que yo quiero saber Dónde hay que dejarlo No sé Para algo servirá Por cierto Ojo Que esto podemos coger Y llevárnoslo Mierda Vale Bueno Quería hacer una prueba Pero nada Aquí seguimos Sin tener Nada Directamente Así que vamos a ver Que nos dan Por el sur de nivel Vale Lo que da la limpieza La saliva La saliva La saliva del escupidor Tóxico Tiene un 4% Menos de probabilidad De que se te pegue El leñador Tienes un 2% De probabilidad De obtener Un leño extra Al cortar al pino Y caminante Tu velocidad de movimiento A pie Por el mapa Aumenta un 3% Puede ser esta Porque los otros La verdad No le veo yo Mucho criterio Volvamos por el 5% Ya Vale ¿Podremos cambiar La puerta? ¿Nos dejará? No hay simplemente Materiales Ah Vale Sí ¿Y nos dan los materiales? No creo Bueno Antes que nada Antes de seguir Chicos Vamos a Perdón Vamos a crear La mochila Que nos ¡Ay! Que no tenemos Que no tenemos Cuerda Bueno Pues entonces Sí que nos la jugamos Toda Vamos a hacerla Por aquí No sé si es esta Yo creo que sí Sí Vamos a ponerla aquí Y la puerta La ponemos Aquí Vale Ya está La estoy Estoy más contenta Ahí en realidad Es una mierda Pero bueno El material este No sé para qué lo queremos Para nada De momento digo Vale Pues chicos De momento Yo creo que voy a seguir Con el machete Vale 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 Tenemos vendas Tal Vale Vale Es que Sinceramente De momento voy a coger Vallas porque no tengo comida Tenemos que ir a investigar más sitio Porque no podemos seguir así Vale Así que vamos a entrar aquí Y vamos a dejar Lo inútil Como por ejemplo Esto Porque de momento No nos hace falta Y esto Vale ¿Nos llevamos todas las armas? No La vamos a dejar aquí Veamos el machete Eso es lo único Que así Las vendas y tal Vale El móvil No nos sirve para nada Es que de hecho No se puede ni usar Así que solamente Será para otra cosa Vale Nos vamos a la aventura Chicos Yo quiero saber Si me puedo fabricar algo No sé Es que nos pide dinero Pero No sé cómo se consigue El dinero Chicos Cero Pues no tengo ni idea La verdad Ah chicos Tenemos cosas aquí Vamos a coger Usar Venga Las tareas no Las monedas no puedo Es que me extraña Que no me deje nada Animales Ah Que puedo dejar Los animales Chicos Era eso Cachorro de rango 1 Un bebé absolutamente sano Y juguetón Vale Vaya Por Dios Todo lo que me hace falta Para construir Una casita Para animales Qué pena Qué penita Vale Sí Queremos hacer Una casa Pues no sé Bien acondicionada La verdad Porque es que Oye Tiene Bueno Tiene la moto Claro que no hace falta Y del equipo Pues bueno Pues tenemos Varias cosas Pero es que no podemos Comprar nada No supongo que esto será Mejor con dinero O algo Porque no No entiendo Me tienes hambre Mija Pues Entiendo no mucho Solo te puedo a esto Bueno Pues nos vamos Vamos a por ello Porque Sí Porque no nos queda otra Que ir A algún sitio Y Vamos a mirar A ver cómo vamos De salud Y A ver qué nos dicen Porque tenemos que ir A coger cosas No sé A robárselas a alguien A luchar Por lo menos Ya tenemos seguros Pues tres armas Eso está bien Tenemos cosita guardada Nuestro fallo fue Llevarlo todo junto Venga Mostra Chicos 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 Que esto puede ser Una trampa otra vez Y Que haya alguien ahí Wow Estoy Nerviosa ¿Vale? Estoy muy nerviosa Porque no quiero cagarla A ver 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 Ya no me creo Lo que pasó ayer Pero bueno Hoy Lo único que podemos hacer Si tal Es huir Vale Qué cosa que debíamos Haber hecho ayer Ay 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 Por lo menos de día Es que me está con miedo A ver Yo voy pegadita A los bordes Que ya ven Que no sirvió de nada Antes Pero bueno Ay Dios Qué susto Vale Es un zombie Otro zombie Ah Joder Hijo de puta No Dios Madre mía Ah Que se pueden rellenar La botella A buena hora Me lo acabas de decir Coño Ay Ay Es que cuando vi Alguien así Corriendo No Qué va Qué va Qué va Qué va Qué va Chicos No sé No sé No sé Lo vamos a intentar Uff Qué va Venga Vamos a entrar Vamos a entrar Y tenemos que ir al centro Porque es donde creo que está el botín Es que el Ayer No vimos nada No vimos nada Porque creo que los zombies están donde está el botín O a lo mejor mentira Y no hay ningún botín Es que no lo sabemos A ciencia cierta ¿Vale? Así que Vamos a por todas No tengo sed Wow Vale Dice que tiene hambre Pero tía No Madre mía Chicos El luz no está El luz no está En ninguna parte Chicos Chicos Que el luz no está En ninguna parte Que es mentira Que es mentira Chicos Aquí no hay nada Aquí solamente hay hijos de puta Que nos quieren matar Vamos a volver Vamos a volver Es que luego Aquí tenemos como una especie de granja Casa de Jack Vamos a ir a casa de Jack ¿Vale? Que tenemos vida No pasa nada Tenemos vida suficiente Y no pasa nada Venga Vamos a ir Aquí tenemos 73 Y a las malas nos vamos ¿Vale? A las malas nos vamos Pero necesitamos comida Por eso tenemos vallas ¿Vale? Que podemos morir de hambre Mala que lo pienso Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a darle a la chica Una lata de comida A ver Hola Jack Que sí Hijo de puta Déjame entrar ¿Qué quieres ahora tú? Sí Aquí vienes tú Hostia ¿Y esto? ¿Pero cuántos zombies Tienes tú aquí dentro Tío? Bueno tío Guau Esta casa sí que es grande Ala 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 ¿Pero y esto? ¿Pero y esto? Quería pedirte una cosa Cuide Mientras reparo las paredes Ahí viene uno Ah Yo no puedo salir No No Toma hijo de puta Esto me hacía de Walking Dead Tío ¿Qué matas al compañero? Aquí se ha quedado Digo subiré de nivel Yo con esto Porque no sé Ah Viene uno Ahí viene otro Y aquí viene otro Entonces La matanza de Texas Vamos ¿Pero dónde va a salir? Bueno Claro Si está Ubicando todo Así será por algo Es que no sé Por qué cojones Ahora voy yo Y me Le da por Ponerme en modo sigiloso Gracias Vamos a charlar Vamos a charlar Hijo de puta Listo Buen trabajo Gracias Hombre De que Espera Oigo algo Son ellos otra vez Sí Claro Lo que tú digas Lo que tú digas Wey Pero Hostia Pero Niño ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Una excursión de zombies o qué? Pero mira Pero mira Pero mira Pero cuantos hay Que da igual lo que haga Que hay miles aquí Hay como Veinte millones De zombies Y todos los estoy matando yo O sea Me va a quedar sin arma Al final Tío Raro Necesito algo ¿En serio he venido a tu puta casa Y no vas a dar nada? Ni siquiera puedo cogerle la comida Al triste este ¿Y dónde está? Niño ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has ido? Ah, qué bien Bueno, por lo menos tendrá algo, ¿no? Ah, que hay que repararlo, claro Ay, mira Ay, mira tú Ja, ja Bueno, todo no me lo puedo llevar Está claro Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar la piedra aquí Y nos llevamos esto Sí Sí Chavalín Como no tienes nada Porque eres un puto triste Que no tienes nada Yo me voy a ir yendo Vale, tú Háztelo mirar a ver Porque Sí A lo mejor con lo que me he cogido Pues puedo hacer algo No sé No sé, no sé No sé De momento Pues intentar subir de nivel Porque yo creo que Bueno, mentira Es que tenemos 5 tíos de vida Guau Y 42 de energía Nos dejará volver a casa Sí, sí Vamos a correr ¿Qué pasa? Que está 3 horas nada más El tío ahí Es que lo sé No sé qué significa eso La verdad No lo sé La verdad Se está poniendo súper interesante Ya sabemos ya Que los motines estos raros Pues como que no Que es solamente una trampa Tenemos 20 de O sea Tenemos hambre Vale Así que Bueno Primero vamos a mirar aquí A ver Porque yo creo que tenemos algo Tenemos Tenemos Pues No De momento Bueno, sí Tenemos esto Pero se lo quiero dar al otro Porque ya había empezado aquí Entonces Sí Se voy a dar aquí Y a ver ¿Qué más? Este no tenía clavos Y yo por qué vi los clavos En alguna parte No lo sé No sé por qué Pero yo pensé Que digo No Vale Vale Vamos a ver Claro Es que tampoco tengo capacidad Vamos a dejar esto ahí Y vale Vamos a comer Porque tenemos hambre Tío Vale 23 23 Bien Ojo ¿Dónde podemos rellenarlas? Que dice allí Que se puede rellenar Ahora voy a venir por el otro lado Ay, perdón Perdón Usted, hombre Me perdone Vale Vamos a dejar aquí La lata de carne Bueno, no Vamos a dejarla vacía Y la vacía Vale El pico Eh Porque lo llevo yo encima O es que me han dado un pico Yo juraría que el pico No lo llevo encima Pero bueno No sé Que yo creo que lo dejé aquí La verdad que no tengo ni idea Ah, no Es la Pues no lo sé No sé para que me lo lleve encima Sinceramente No tengo ni idea Pero bueno Eh La verdad No sé muy bien Si estamos avanzando o no Porque es verdad Que nos quedan muchas cosas por hacer Muchas cosas Que descubrir Que todo Eh Vamos a meternos aquí un momento Porque claro Ya en nuestro Como nuestro mundo Por así decir En nuestra ciudad No podemos hacer más Porque ya ven que solo tenemos piedra Madera de pascua a ramos Y alguna hierbilla Con eso no hacemos nada Necesitamos materiales Para construir Como pueden ver Solo tengo 33 de energía Eh No voy a dejar irme muy lejos Eh Tengo hambre Entonces pues claro No quiero gastar los recursos Que tengo Mañana quiero ir aquí Vale A la base de alguien Así que yo creo que Que aquí lo vamos a ir dejando Que espero que les haya gustado El video de hoy Que la verdad me está gustando mucho Hacer esta pequeña serie con ustedes Que gracias por los que Me ven Los que se pasan Para dejar un like Que ya saben Si les está gustando Pues déjenlo Se suscriben Para no perderse ningún video Y que ahora mismo Desde que suba Este video A Youtube Me voy a Twitch Y si quieren saber De que haré directo Pues ya saben Pásense Que es RomyPlays Igualito que aquí Lo único que en Twitch Creo que es con un guión bajo Pero bueno Si ponen RomyPlays Seguro que les salgo yo Así que nada Que espero que os haya pasado bien Y hasta mañana Chao Chau